Jesús, hermoso este mandamiento tan antiguo que hoy Marcos nos recuerda. Escucha Israel, quiere decir que nosotros escuchemos. El Señor es el único Dios y hay una parte en la que me quiero referir ahora, dice amarlo con toda la mente, amarlo con toda la mente. Y yo soy testigo de mucha gente que sufre el acoso de la mente con pensamientos, especies de torbellinos que todo el tiempo, incluso hay gente que no descansa tranquila por los pensamientos que no puede manejar, son pensamientos recurrentes, son pensamientos flashes, son pensamientos involuntarios, son malos pensamientos y no pueden o no saben cómo aquietar la mente. Y a Dios hay que amarlo con toda la mente, dice la enseñanza. Entonces, una técnica que les sugiero para que puedan controlar sus pensamientos. Primero, ustedes son los dueños de sus pensamientos. No es al revés, no es que los pensamientos sean los dueños de ustedes, no. Si esto no lo sabes, es como que entregas el mando, entregas el control remoto a la mente para que ella divague por donde quiera y no te deje descansar y te aturda y te ponga nervioso. Entonces, ¿cómo se hace? Primero hay que captarlo al mal pensamiento, ese que es flash, que es involuntario. Muchas veces es irracional. Irracional, vas pasando por el lado de esta columna y el pensamiento te dice, se te va a caer encima. Es irracional. No es comprobable. Entonces, hay que darlo vuelta al mal pensamiento, esta es la técnica, cambiándolo como si fuera una ejaculatoria, una frase que yo puedo dar vuelta mentalmente y la mente interpreta como corrección y entonces te la pone de otra manera. Ya que puse el ejemplo este de la columna, esta columna, así como está, la ven ustedes, pura piedra, enorme, hace más de 100 años que está puesta ahí, es irracional que yo piense que ahora se me va a caer encima. Entonces, ¿cómo la cambio? Primero tienes que descubrir el pensamiento negativo. El pensamiento negativo es, esta columna se me va a caer encima. Entonces, yo puedo, con la ayuda de mi espiritualidad, de mi mente, de mi corazón, decir, Jesús, tú eres la columna que sostiene mi vida. Entonces, la mente se reconfigura, cambia el mal pensamiento, porque le estás enseñando quién es tu columna, dónde te apoyas. Así como este ejemplo, podríamos dar miles, ¿verdad? Entonces, intenten descubrir cuál es el pensamiento negativo y cambiarlo como si fuera una oración, como si fuera una ejaculatoria. Pero tienen que tener disciplina, esto se aprende. Y la mente hace caso, porque la mente está hecha para obedecerte. Tú eres el que maneja tus pensamientos y los pensamientos son tuyos. Puedes tener pensamientos negativos, irracionales y reiterados, pero una vez que tomas conciencia de ellos, tú tienes el poder de cambiarlos. Por eso, por la boca sale lo que hay en el corazón. Podríamos decir que los pensamientos se hacen de lo que nos alimentamos. Por eso es importante alimentarse de la palabra de Dios. Porque cuando uno come palabra de Dios, la mente, los pensamientos son de Dios. Cuando eso no ocurre, entonces inténtalo cambiar. Y vas a ver cómo vas a ir haciéndote dueño de tus propios pensamientos. Y podremos vivir esta palabra de Marcos, que amar a Dios con todo el pensamiento. Por último, recuerdo ahora una canción que me enseñaban desde chiquito. Tú eres un pensamiento divino. Tú y yo somos un pensamiento de Dios.